Muy buenos días. Estamos haciendo ahora justo un año de ese periodo que vivimos por esta pandemia de confinamiento. Y bueno, yo creo que esta es una forma de recordar esos momentos muy bonita, porque aunque fue un momento muy difícil para todos, un momento además que nos pilló de imprevisto, pero si algo aprendimos durante ese tiempo de confinamiento es a aprovechar y a valorar lo que tenemos cuando estamos dentro de casa y qué cosas podemos hacer. Y entre otras cosas, una de las que más nos pusimos a hacer era cocinar. Y yo, viendo este libro que presentamos esta mañana, de 101 recetas de confinamiento y más, gracias a la Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios de Cartagena, pues recuerdo también esos días que estábamos confinados, que empezamos a comprar, que se agotó la levadura, se agotaron muchas de las cosas. La harina incluso a veces te costaba para hacer pan, porque todo el mundo nos pusimos a hacer pan, a hacer bizcochos, a aprovechar el tiempo cocinando. Y también digo que me acuerdo en esos momentos, como ya que no podíamos ver a nuestras madres, los que vivimos ya fuera del hogar materno o paterno, pues como llamábamos a nuestras familias, a nuestra madre sobre todo y le preguntábamos, mamá, ¿cómo puedo hacer las lentejas? ¿Cómo puedo hacer los garbanzos? ¿Cómo puedo hacer esas recetas que no puedo comer contigo en casa, pero que quiero que las podamos cocinar? Y por teléfono nos iban explicando y íbamos haciendo esas recetas. Y hay algo que han hecho, recopilando este libro, las Amas de Casa Consumidores y Usuarias, muy importante, que es recoger todas esas recetas para que cuando estemos en casa, sobre todo también los más jóvenes, podamos conocer todas esas recetas, algunas muy tradicionales y muy cartageneras que vamos a poder disfrutar de ellas en este libro. Recetas de una dieta mediterránea, que a mí me encanta, que he estado ojeando el libro y son muchas, de una dieta mediterránea que es muy necesaria y muy buena y muy rica, y que, como digo, pues son además recetas fáciles, que se pueden hacer y podemos disfrutar en casa y llevar una dieta muy buena. Así es que, de verdad, agradecer a todas estas mujeres que han puesto su mano en este libro para hacer esta maravilla. Agradecer también a la profesora de los cursos de cocina, Ameli, que ha hecho un apartado especial con recetas de la profe, de la que también seguro que aprenderemos mucho porque son también recetas muy novedosas. Como presidenta de la Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios de Cartagena, no puedo estar más orgullosa y feliz por sacar adelante este libro, donde se aunan la sabiduría y el buen hacer de las Amas de Casa Cartageneras con el acierto de suponer una ayuda imprescindible para todos los hogares. En el año 2020 la asociación tenía previsto celebrar el cuadragésimo concurso de cocina para el mes de abril, pero en marzo, cuando nos quedamos confinados en nuestras casas, tuvimos que suspenderlo como otros muchos actos. A raíz de este confinamiento nos dimos cuenta de dos cosas que nos trasladaban nuestras socias. Una, que era a través de la cocina se unía mucho más la familia y se transmitía no solo recetas, sino muchos ánimos para hacer más llevadera esta nueva situación. Dos, que nos manteníamos muy activas por redes sociales y cada vez nos demandaban más actividades para compartir por estas vías. Así que rápidamente nos adaptamos a los tiempos y nuestro tradicional concurso se convirtió en un concurso digital de cocina de confinamiento. Fue para nuestra sorpresa un éxito tremendo, pues no solo nuestras socias participaban, sino también simpatizantes con la asociación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!